Última hora y puede ser el paso final. El presidente de la Juventus ha viajado en avión privado a Grecia. Objetivo, reunirse con Cristiano para perfilar su salida del Real Madrid y su fichaje por la Juve. La gacheta del Sport da detalles. Añeli ha salido esta mañana del aeropuerto de Pisa para llegar hasta Calamata. Estará cerca de Navarino, un complejo de lujo donde Cristiano descansa. Incluso apunta como una opción de peso a que hoy se podría cerrar el acuerdo. La Juve intensifica sus muestras de confianza en CR. Alegri, técnico juventino, habría llamado a Cristiano y ambos habrían mantenido la conversación amistosa. En la gacheta lo titulan con un cordial, hola Cristiano, soy Max. Alegri ya ha dejado claro estos días que en su vestuario hay hueco para Cristiano. Desde aquella chilena del mes de abril convenció a la afición y convenció al técnico italiano. Toda la prensa italiana coincide en que vivimos la cuenta tras el fichaje. Esa es la parte de la Juventus. Cristiano de momento se deja seducir y según Tuto Sport estaría preparando un comunicado para dar su adiós al madridismo. El Real Madrid espera pacientemente. Espera que le llegue la oferta formal de la Juventus. Espera que Méndez se defina. Y espera que sea Cristiano quien diga públicamente que es él quien quiere romper el contrato. De ahí la espera de estos días. El viaje de Añeli de hoy a Grecia parece que puede acelerar toda la operación.